¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando bomba Porque ahora estamos en un nuevo gameplay de Stunt Card Y pues bueno, en esta ocasión vamos a jugar lo que es el... Ahí esperen Si no mal me equivoqué, vamos a jugar el nivel 9 ¡Oh! Un nuevo coche desbloqueable que es el amarillo Vamos a comprarlo y vamos a ver qué tal está Y aquí está el nivel 9 Que este es el penúltimo nivel Ahí esperen Y pues bueno, vamos a ver qué nuevas expectativas, cosas y nuevos retos puede haber aquí Así que pues bueno, vamos a probar lo que es el nivel 9 Y pues aquí vamos Vamos a ver qué tal Si está chido, si no Y sobre todo si obstáculos tendrá o no Y vamos a ver cómo corre este coche ¡Ja! Se ve muy gordo este coche ¡Oh! Otra vuelta estrecha, eh Muy bien, eso me gusta ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Este coche ya lleva 130 cuando avanza ¡Wow! ¡Qué gran límite de correr! ¡Oh! Está como muy... Muy a cara vuelta, vean Está como muy delineada ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh! Una gran subida ¡Una gran subida! ¿Qué es eso? ¡Oh no! ¡Oh! Sube, 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 sube ¡Baja, baja, baja! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, corre duro! ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¡Qué rayos, qué rayos, qué rayos! ¿A dónde paré? ¿A dónde paré? ¡Eeeh! ¡Oh! ¡Oh! ¿A dónde caí? ¡Ay, ay, ay, ay! Caí de este lado, creo No sé, no tengo idea Pero, pues, vaya Me di la vuelta muy... Muy genial Muy estrechamente mal Pero, pues, genial ¡Ahora sí, dale! ¡Sin frenar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡Estoy cayendo! Creo Ya sé de dónde voy ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Me estaba dando la vuelta por completo! Voy en mal camino Pero, bueno, en tres Dos, uno, avanzamos Y mira cómo quedamos Vaya, vamos a doscientos cincuenta Doscientos sesenta ¡Oh, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Auxilio! ¡No! ¡No! ¡No caí en rampa! ¡Ah, demonios! Pero yo veo que este coche es muy rápido Pues, bueno, yo veo que este coche estuvo muy, muy rápido Y, pues, estaba genial Y, pues, vamos allá, allá arriba Porque me iba a caer Y, pues, eso no estaba bien Así que tengo que darle Lo más rápido Es como por decir En esta ocasión Vean Vean qué rápido voy ¡Oh! Sin chocar, eh Ojo Y eso que me voy justamente Hacia la otra mitad Es decir, la otra mitad de ahí Y Sin pisar el nitro, eh Vean qué pro soy Vean, avanzo sin ninguna dificultad ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh, oh! Bueno, al menos avance A una gran velocidad Eso es lo que importa Pues, pues, si, ¿no? Pues, pues, si Y, llego, llego, llego No le llego O no, pero ¿Caigo hacia dónde? ¡Ah! Bueno, al menos caigo ahí Es lo más importante que Que suceda Y, pues, bueno Retrocedemos Ahora sí Dale rápido Sin caer Va, llevamos a muchos kilómetros Hasta ahora Miren, 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 miren Miren Sí, 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 sí No, no, no ¿Hacia dónde caemos? Auxilio Ayúdenme ¡Oh! 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 Oh, espera un momento Parece que hay otra rampa Como la del nivel 9 No ¿Qué diga? ¿El nivel 8? Ah, nivel 9 ¡No! ¡No! Que diga la rampa Por el otro lado ¡No! Pero, pues, al parecer No la era Y, pues, ya ni modo Ya morí Así que ya vamos de nuevo Con el mismo nivel Y dale Uno, dos, tres ¡Dale! Espero que no perdé Bueno, yo no quiero perder Pero ¡Oh! Y giramos de nuevo Mira cómo damos vuelta Avanzamos Y nos vamos para acá Espero no morir Bueno, no caer Porque, pues, morir en un coche no puede Porque no tiene vida ¡No tiene vida el coche! Gira, gira para acá Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Gastar todo el nitro ¿Importa? No lo creo Bueno, sí Tal vez sí Pero, pues Hasta ahora no No importa ¡Oh! ¡Qué demonios! Avanza Tú avanza Para arriba No es cierto No puedes A ver Damos vuelta para acá Y al parecer Agarramos el nitro ¡Oh! No, no Es que caímos Y nos fuimos mal Fue lo malo ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Sí! Llegamos ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Hacia dónde paré? ¡Ah! Me fui de Una Trampa Una trampa buena No crean que es una trampa mala ¡Uy, no! De hecho, voy en buen lugar Vean Tan solo, miren ¡Oh, oh, oh! Estoy conservando la calma Y la distancia Y aquí llegamos a irse al meta ¡Oh, no, oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Muy rápido! ¡Vamos, demasiado rápido! ¡No, no, no! ¡No paramos! ¡No paramos por nada! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 Vaya ¿Hacia dónde caímos? ¿Hacia dónde caímos? ¡Ah, ya, ya! Hacia acá ¡¿Qué?! ¡Nos fuimos de regreso! ¡No! Bueno, ya estamos de nuevo Y vamos avanzando Mucho mejor ¡Wow! Aquí una rampa Mucho más grande ¡Que nos lleva! ¡Vale ya! Sigue avanzando Sigue avanzando ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Sí! Vaya Lo pasamos con algo de esfuerzo Y pero finalmente Lo pasamos Porque pues teníamos que pasarlo En una trampa Pero aún así ¡Ganamos! Pues sí ¡Qué genial! Pues bueno amigos de YouTube Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Pueden comentar Suscribirse al canal Dele like Y sobre todo Compartir este video Porque eso me ayuda bastante Y pues bueno amigos de YouTube Esto ha sido todo Adiós Una notificación ¡Ganamos! ¡Ganamos!